La Comisión Federal de Electricidad me quiere desconectar y multar por prácticas indebidas. Ok, primero antes que nada, no te alteres para empezar. Este tipo de hechos es muy común y pasa en todo el país. Por lo regular este tipo de desconexiones o de inspecciones express, pues son muy rápidas. No tienes de qué preocuparte, siempre y cuando sepas lo que tienes que hacer. Ahora bien, ¿qué tienes que hacer? Primero, es normal que lleguen de la nada y te vengan a desconectar. Segundo, este tipo de hechos tienen que ser notificados con anticipación. Si no te fue notificado con anticipación de si iba a haber una revisión a tu domicilio, a tu empresa o a tu negocio, pues prácticamente este hecho está completamente dentro de un margen ilegal, por así decirlo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si estás en esa situación, busca asesoría legal. Si estás en Veracruz, pues contáctate con nosotros. Para rápido, ¿no? Pero sí, lo que tienes que tener bien en cuenta es que tienes que ser notificado con anticipación. La mayoría de las revisiones que Comisión Federal de Electricidad realiza no llevan a cabo correctamente este procedimiento. Por lo tanto, en muchas de estas situaciones, si es la tuya, pues no tendrías que pagar absolutamente nada. Pero para esto tienes que llevar un juicio. Y en el juicio se desahogarán aquellas pruebas que efectivamente corroboren que no fuiste ni notificado y que el procedimiento se llevó de una manera ilegal.